Participan en el clásico Nueva Sangre 2012. Número 7 de cuadra San Isidro, Sanetti, José Luis Campos. Y número 7 de cuadra Vivian, Cráter, José Ortega. ¡Arrenda el clásico Nueva Sangre! Cráter por el lado exterior. Entre ejemplares avanza Tuk Tuk. Más atrás Diamante Rubio, Sanetti con ellos. Fiti Pali también. Está colocándose lejos Diamante Negro. Van saliendo del chute norte. Viene avanzando entre ejemplares Fiti Pali de color rojo. Parejo con el roano Zancudo. Con ellos avanza Tuk Tuk. Y por el lado exterior Cráter. En el quinto lugar van corriendo parejos Sanetti y Diamante Rubio. A la mitad de la recta trasera. Adelante la cabeza de Cráter. Lo reta Diamante Negro. En tercero está Zancudo. En el cuarto Fiti Pali. En quinto Tuk Tuk. Al fondo Sanetti y Diamante Rubio. Empiezan a bordear la curva final. El duelo esperado entre Diamante Negro con Silvio Amador Ruiz. Contra Cráter con José Ortega. A dos largos está avanzando Sanetti. Con buen paso para el tercero. En el cuarto lugar avanza Zancudo. En quinto Fiti Pali. Diamante Rubio empieza a cerrar desde el último lugar. Y ahora con la farola roja Tuk Tuk. Entrando a la recta final. Cráter ligeramente adelante. Atacando Sanetti por el lado exterior con José Luis Campos. Sanetti está asomando la cabeza adelante de Cráter. Viene volando Diamante Rubio por el lado exterior. Adelante la cabeza de Sanetti. Cráter se mantiene en la pelea. Y por fuera Diamante Rubio con Juan Diego Márquez. Diamante Rubio está sorprendiendo. Es Diamante Rubio el ganador del clásico Nueva Sangre. Foto segundo entre Cráter y Sanetti. ¡Así llegan! Última puesta en el tablero. Sorprende ganando con formidable cierre. El noveno clásico Nueva Sangre de grado 3. Número 5. Diamante Rubio. Potro alazán de dos años. Criado en México por Don Javier Vázquez. Para su cuadra quebradita. Diamante Rubio es entrenado por Rubén Contreras. Es el primer clásico que conquista a su joven jinete. Juan Diego Márquez. ¡Gracias!